Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Pintados de celeste y blanco. En Chimbas se llevará a cabo el acto central por el Día de la Bandera con el desfile cívico-militar. Los alumnos de cuarto grado del departamento harán su promesa. Más que un sueño. Las Lomitas de Albardón todavía está festejando la inauguración del Centro de Salud Charito Brizuela. El lugar tiene mucha historia y es muy utilizado por los vecinos. San Juan, eclipsada por la ciencia. Dentro de las numerosas actividades programadas para disfrutar el eclipse solar, habrá charlas, talleres, mesas redondas y paneles para conocer más sobre astronomía. Pasemos el frío. Debido a la presencia del frío en la provincia, Salud Pública renovó las advertencias sobre el monóxido de carbono que pueden despedir las estufas con mala combustión. Esto fue San Juan en Noticias. Salud Pública renovó las advertencias sobre el amor de las advertencias sobre el monóxido de carbono. Salud Pública renovó las advertencias sobre el monóxido de carbono.